Tranquilízate, que se le ha ocurrido una buena idea. Helen, ¿también tú? No. Si has escuchado su sugerencia, podrías ponerla en esa escena nueva del tercer acto que querías. Sí, pero... Y eso, eso arrojaría una nueva luz sobre mi relación con mi marido. Sí. ¿Me estás diciendo que quieres que lo cambie? Con el riesgo de verte enfadado en tu cumpleaños. ¿Cómo has sabido que era mi cumpleaños? Felicidades. Helen. Ábrelo. Caramba. Oh, caramba. Desde luego. ¿Ves? No te emociones, no la he comprado yo. Me la regaló Colporto, era una de tantas. Tendré que empezar a fumar. Que te diviertas esta noche con tu novia, seguro que te saca por ahí. Sí, con los marques. Sí, bien. Formula un deseo. Espero que logres en la vida todo lo que quieras. Helen, ¿has pensado en lo que te he dicho sobre mis sentimientos? No hablas. Pero es que quiero expresar... No hables, no. Solo quiero decirte una cosa. No hables, no, no hables. Por favor, no hables, por favor. Por favor, por favor, no hables, no, no, no. Vete, vete, dulce Scorpio, vete. Tu piscis te desea muchísimas felicidades. Solo una... No hables. ¿Qué diálogo? Esto es mejor que O'Neill. Max Anderson no te llega a los talones. Así que te ha gustado. Está lleno de pasión. Está lleno de vida. Deseaba mejorar el argumento. ¿Qué diferencia entre esto y tu primera versión? ¿Aún no te habías encontrado? La idea ya estaba allí, pero no había cristalizado. Necesitabas oírle interpretar y ahora esto. Ya no es gris ni cerebral. Está lleno de vida. Está lleno de pasión. Y rezuma. Sexualidad húmeda es carnívoro al máximo. ¿Mi primera versión te pareció cerebral y gris? Solo la trama y el diálogo, pero esto... No, no, no. ¿No había nada de la primera versión que valiera la pena conservar? Las acotaciones eran lúcidas, las mejores que he visto nunca. Del color de las tapas, bien elegido. Gracias. Siempre he tenido un ton para las acotaciones. He vuelto a leer todas tus obras anteriores y sufrían el mismo problema. Buenas ideas, pero demasiado artificiales. Los faltaba gallas. Parece que ya has florecido. Helen, debo hacerte una confesión. Sí. Yo... No hables. No, no, no hables. Sé que quieres tensurarte a ti mismo, estoy segura. Pero vas a conquistar esta ciudad. La verdad es que no aprecio la inspiración que tú fuiste para mi obra. David. Mi querido David. ¡Autor mortazo irá conto! La cáscara se ha abierto. Entregaría mi cuerpo libremente al hombre que ha escrito estas frases. Estas frases con grandeza y fuerza. No hables, no hables, no hables, no hables. No, silencio, silencio, no hables. Por favor. No hables, no hables.